de la importancia de título de Villa. Así que, más adelante, el Centro de Historia serán los encargados de explicarnos un poquito de qué se trata esta fecha y por qué la conmemoramos. A la mesa principal, a nuestra nueva señorita del reinado popular de la subienda, Juliana, bienvenida. Señor alcalde, buenos días. A Marcela, la directora de Cultura y Turismo, y por supuesto Germán Ordóñez, miembro del Centro de Historia del municipio de Onda. A todos ustedes, concejales, equipo de trabajo, la administración, representantes de las entidades, colegios de nuestro municipio, y por supuesto a nuestro grupo de danzas, al grupo ARSA, a ensambles, expresión folclórica, y por supuesto al grupo del municipio. Así que los invito entonces para que nos pongamos por favor de pie y escuchemos el himno de Colombia.